A ver, en la cuenta sin gastar nada, ¿qué tal estará? No hermano, ¿por qué tenemos que matarlos? Uy, eso es 28k Siento que en estos momentos con los 100.000 protogemas que tengo Sacaré un CC y sería como... A la madre, no sé No sé si decirlo desperdicio Porque literalmente solamente es uno En vez de sacar más personajes o lo que sea Pues nada más saco uno Me causaría un poco de dudas la verdad Así que yo siento que sacaría diferentes personajes O yo creo que eso, sacaría personajes que no tengo Ahora sí sacaría, creo que a Najida Casi que los meta, no sé Venga A ver, la sala 11-1 Esta es la que me preocupa un poquio Mira cuánto hay aquí Y la otra sala solamente es... Nada, literal ¡Mamán! Qué bueno estoy haciendo icon para ella Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Nos pegué crítico con elemental Qué onda Uy, creo que es con 60 minutos y no me alcanza Venga, 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 si logro, si logro Uy, no tengo ultis 44 Uy, eso es lo más Grande equilibrado Y eso que es un nivel de 22 los enemigos ¡No! ¡Hijate! ¡Ay, no, 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 mamón! Arriba es full esto, mira Full esto Con tal vez chandingas Y aquí abajo Yo creo que si el equipo este estaría Estaría buenardo A ver, a ver Primero este cabrón Los demás que si tienen Si quieren agarrar hits Que tengan hits Pero Lo principal es fococear a este güey Y creo que también este El otro está castroso Pero tenemos demasiado piro Que se venga acercando Que se venga acercando No hay que persiguirlo Eso, eso, eso Que se acerque así 28k de venito Perfecto Con 12 días Me doy por bien servido A ver cuánto te sacamos Es que ya me están donando Demasiado estos güeyes No, pero si me chileo 7 minutos en la primera sala 46 segundos para la demás El equipo tampoco está tan roto Jeje No, no, no Quiere tirar algo de Lisa Este creo que Si vamos a fococear El pet Oye, falta otro Ah, si falta este Con un poco de bloom Vamos a hacer Tengo su madre aquí Uy, ahí se nota que nada más Hicimos 10k de cargadillo Uy, dos estrellas Yo creo que no está Nada mal Vamos a probar las siguientes El pinche pájaro Lle vamos a hacer todo Un montón de veces Igual aquí es para Traernos el ded Pero bueno Ya, ya sí 27 pataditas De chingyuu Uy, qué buenas pataditas 29-24 Estaba más difícil la primera sala, hermano Ah, no Queda otra segunda Sí, sí Estaba a Lucy flipando Ahí queda Loni No me acordaba Le hago muy buen daño Ahora, vete, vete, vete Y aquí me voy Y aquí me voy Para un enemigo Sin la tarjet Le hago demasiado buen daño Aquí para dos Vamos a tirar esto Creo que se va a ir Se va a ir, ¿verdad? Qué bueno que no Uy, qué buen daño Qué buen daño Mira, me lo paso En dos, tres Todo Creo que Me quedo Bastantemente Conforme La verdad Ya sé Que rápido Pero muy bien Buen tiempo Es demasiado Buen tiempo Pero mátalo La máquina Ay, no Es que la máquina Está bien Pero no creo Es nivel 100 Es nivel 100 La máquina Me encanta Pero Quisiera lograrlo En dos rotaciones Pero no creo Que no voy a poder Quiero ser Quiero ser DPC Quiero ser DPC La primera vez La primera vez La primera vez Mi primera vez La primera vez Que sacó Protogenías Del abismo 12 Hubiera tomado Skinshot Qué pendejo Pero bueno Lo mismo Lo tengo grabado Creo que podemos Pasar la sala De la castrosa Esta Pero Es que Mucho estrés Para mí Y por el momento Prefiero Prefiero Intentarlo Después Huesillo Ya mínimo Llegamos Dos estrellas En el mismo 12 Me gusta 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 Me gusta